Solución de daños en superficies. Ya que conoces los daños más comunes que se presentan en las superficies que vas a pintar, en esta clase conocerás la manera de repararlos. Antes de iniciar cualquier reparación, usa tu equipo de seguridad. Para el salitre, con un cepillo de alambre, remueve la pintura suelta, polvo y sales. Enjuaga y deja secar. Para el moho, con una mezcla de agua y cloro en proporción 3 a 1, lava la superficie con un cepillo o una escoba hasta eliminar los rastros del daño. Enjuaga con agua limpia y deja secar por completo. Para la suciedad, lava de la misma manera como si eliminaras moho. Aplica sellador solo si vas a pintar la superficie. Para quitar la grasa, rocía desengrasante y deja que actúe unos minutos. Lava con detergente y agua tibia hasta que desaparezcan los residuos de grasa. Enjuaga y deja secar por completo. Para tratar las quemaduras y el hollín, cepilla con una escoba el área dañada. Apoya en la superficie una esponja seca y deslízala firmemente hacia abajo. Repite el movimiento por toda la mancha. En un recipiente, haz una mezcla de agua, jabón y desengrasante. En otro, pon agua tibia. Moja la esponja con la mezcla y pásala sobre la mancha de arriba hacia abajo en repetidas ocasiones hasta eliminar el daño. Ve enjuagando la esponja con el agua tibia. Deja secar. Al final de cada una de las reparaciones, aplica sellador sin diluir. El producto debe ser el indicado según sea para interiores o exteriores. Algunos de estos daños son provocados por la humedad. Indícale a tu cliente que elimine la fuente de la misma. Indícale a tu cliente que elimine la fuente de la misma.